Y a propósito de la búsqueda de la paz con las guerrillas colombianas, más que ensimismados quedaron los líderes negociadores del gobierno nacional en el proceso de paz con las FARC en un conversatorio en la ciudad de Cartagena. Informe de la agencia aliada de noticias RPTV. El aplauso fue espontáneo. Antes de comenzar el conversatorio, los cientos de asistentes recibieron con entusiasmo a los negociadores del gobierno en La Habana y al líder empresarial David Bojanini. Este aplauso, ¿qué significa? Es una cosa muy emocionante y es la gasolina que necesitamos para terminar. Yo diría, la paz es posible, prepárenos para la paz. Y es que al terminar la charla, una vez más los aplausos llenaron al Teatro Heredia en Cartagena. Es extraordinario, la paz es lo que más necesita es entusiasmo. Este aplauso significa que hay mucha gente que tiene esperanza de que Colombia vive en paz y que realmente son personas conscientes que reconocen que la paz es una responsabilidad de todos los colombianos. Terminar la guerra en Colombia. Durante una hora, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo expusieron sus puntos de vista sobre el estado del proceso de paz en La Habana. Y que podamos acabar con la violencia. Bojanini, quien a finales del año pasado se reunió con los negociadores de la guerrilla, manifestó que este proceso tiene que verse como algo que le pertenece a todos los colombianos. Lo único que yo siento es una gran responsabilidad del deber que tengo como líder empresarial. De este auditorio de la calle y Jaramillo salieron más optimistas para su regreso esta semana a Cuba. Yo creo que la gente que ve las pruebas, los avances en La Habana, los acuerdos, el llamado al Consejo de Seguridad, todo hace que esto ya sea lo más palpable y sin negar que hay retos, todavía hay temas difíciles. Bojanini, por su parte, espera que el ELN se sume al proceso de paz. que el ELN se vincule a un proceso y que no sea un proceso totalmente diferente al de las FARC. Porque yo creo que debe guardarse una simetría en todo esto porque no puede haber unos de mejor familia que otros. ¡Gracias!